4.200 metros cuadrados, cuatro plantas, suelo de parquete en toda la casa, con seis chimeneas. Caray, es enorme. Sí, necesitarán servicio doméstico. No, viviremos las dos solas. ¡Qué extraño! ¿Qué? ¿Esta habitación no es menor de lo que debiera? Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico. ¿Qué? Un cuarto franco, un torreón de la Edad Media, paredes de hormigón, línea telefónica enterrada y distinta a la de la casa, con sistemas de ventilación. Hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la casa. ¿Cómo se impide que alguien fuerce la puerta? Con acero, una hoja muy espesa. Mi habitación. Será mi habitación. No sabes lo mucho que te quiero. Cuéntamelo a mí. ¿Qué ocurre? Hay personas en la casa. Cojan lo que quieran y salgan de mi casa. Lo que queremos está en esa habitación. ¿Qué están haciendo? Nos están encerrando.